Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. En personas que nos están viendo en cada transmisión. Hoy les saluda su amigo el pastor Hugo Morales, servidor es capellán de la Facultad de Odontología aquí en la Universidad de Montemorelos. No vengo solo, por supuesto. Vienen chicos, estudiantes. Por favor, preséntense. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Kenia Merodio Fierro. Yo soy originaria de Villahermosa, Tabasco y pues estoy estudiando la carrera de Odontología y estoy actualmente en mi quinto año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenneth Abimael Pérez Covaxin. Soy originario de Veracruz y actualmente estudio la carrera de Odontología en mi quinto año. Mucho gusto. Soy Fanny Betel Pérez Rodríguez. Soy originaria de Chiapas y estudio en mi quinto año de Odontología. Muy bien, como ustedes ven, los estudiantes que semana a semana hacen esta presentación del programa. Estamos con ustedes para ayudarles, para poner en su corazón un incentivo del cual ustedes también pueden estudiar la lección de Escuela Sabática día tras día. Hoy les pregunto a los chicos, ¿han recibido regalo? ¿Algún regalo? En mi cumpleaños, sí. En Navidad. En ocasiones especiales. Ok. Creo que más de alguna ocasión cuando hemos recibido regalos, pues nos sentimos felices, ¿no es cierto? Pero también surge la pregunta, ¿merecemos el regalo? De esos vamos a tratar esta semana en este repaso de lección. Quiero invitarlos, antes de abrir la palabra de Dios, a que podamos tener una palabra de oración. Por favor, Merodio. Claro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí este día para poder estudiar acerca de tu palabra. Te pedimos que todo lo que estudiemos en este momento pueda servir para nuestra vida espiritual y que también podamos llegar al corazón de muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Merodio, por esta bendición. Quisiéramos iniciar preguntando. Los regalos que Dios oferta para nosotros tienen como principio o como base palabras de Jesús que hace mención. Quisieras leernos el texto, por favor. Claro. En Hebreos 11.13 nosotros encontramos una cita que nos dice. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11 nos da una lista de personajes que fueron fieles en su fe a Dios y que a pesar que sabían que había una recompensa, ellos murieron sin recibir esa recompensa. Tales fueron como Abraham, también se menciona a Enoch, se menciona a Isaac y se menciona una lista muy grande de personajes que fueron fieles en su fe a pesar de no haber recibido esa recompensa terrenal. Ahora, ¿cuál es la recompensa? La recompensa, la palabra del Señor lo apertura, lo abre, diciendo que hay un premio al final de la vida cristiana, hay un premio al final de la vocación, de nuestra vocación en esta tierra. Esto lo refleja, si eres tan amable, Merodio, leer Mateo capítulo 5, 11 y 12, por favor. Claro. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta cita bíblica, Fanny, por favor? Bueno, una cosa muy importante también que nos viene diciendo la lección es lo que viene diciendo la diferencia entre lo que es salvación por gracia y lo que es la recompensa por las obras. Entonces nos decía que la salvación por gracia ya lo obtuvimos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la que es la recompensa por obras, muchas personas piensan que haciendo algo van a alcanzar lo que es la salvación, cuando no es así. Porque Dios ya nos ha dado la recompensa a través de la gracia y a través de la fe nosotros también podemos alcanzar esa recompensa. Sí, un punto muy interesante es el hecho de la definición básica de una recompensa y de algo que es como un regalo o de algo que es por mérito que consigues a través del esfuerzo o por algún hecho que tú hayas realizado. Son conceptos totalmente distintos. De hecho, ser recompensados por la fidelidad no es lo mismo que ser salvados por las obras que tú realices. Y muchas personas todavía tienen ese concepto de que por medios propios, por hechos que ellos hagan, acciones que hagan en favor de personas o en favor incluso de favor o en el nombre de Dios. Ellos van a llegar a tener este punto de llegar a ser salvos o van a tener méritos ante Dios para poder llegar a tener la salvación o la vida eterna. La cual es la recompensa que el Señor nos ha prometido de que si nosotros somos fieles es la recompensa que con la cual murieron muchas personas en la fe por la cual actualmente nosotros estamos en este en este mundo con esa esperanza de la vida eterna. Entonces, es clave definir que no vamos a tener la salvación por ningún mérito que nosotros realicemos en esta tierra. No porque tengamos mayores méritos es que vamos a alcanzar la salvación, sino que la salvación ya nos fue dada por medio de la gracia, por medio de esa gracia. Y solamente nos resta a nosotros creer y tener fe y confiar y abrazar esta promesa del Señor que ha dicho vendré otra vez y vendré por ustedes. Entonces, no importa cuánto nosotros nos esforcemos por alcanzar la gracia, ningún mérito que nosotros hagamos en esta tierra nos va a dar lo suficiente ganancia para decir yo ya estoy salvo, yo ya alcancé la salvación. Entonces, es hermoso conocer de que no importa que tanto tú te consideres indigno de la recompensa, simplemente sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona en la vida. Es bueno decir también, hacer notorio lo que dijo Fanny, que algunas personas cuando luchan, trabajan, se esfuerzan solamente por conseguir el mérito en sí, la recompensa en sí, cuando no la tienen, cuando no la reciben, pues se desilusionan. Muchos abandonan la fe, abandonan al Señor y es triste eso. Por eso la palabra del Señor está poniendo como base ese versículo diciendo van ustedes a sufrir esta serie de situaciones, van a ser vituperados, van a ser perseguidos a causa de mi nombre. Eso debe motivarnos a pensar de que la salvación ya lo hizo todo por nosotros, la recompensa ya está hecha. Entonces nosotros necesitamos amar al Señor con todo nuestro corazón, creer en el Señor con todo nuestro corazón y la recompensa, por supuesto, vendrá como bendición. Hoy podemos decir entonces que esa bendición de la recompensa final añade a la lección de Escuela Sabática la vida eterna. Ustedes saben que el ser humano se ha esforzado por sí mismo, los egipcios quisieron prolongar la vida, hoy se va en busca de la fuente de la vida. Sin embargo, nosotros creemos que la promesa máxima en nuestra vida cristiana, Dios dice, tienes como recompensa, tendrás como recompensa la vida eterna, cosa que aquí en la tierra nuestra vida tiene un límite. Vamos a darle la oportunidad a nuestro primer experto para que colabore con nosotros en este repaso de la lección. La pregunta es, en Juan 14, 1 al 3, ¿cuál es el consejo del Señor para nosotros en el versículo 1 y qué nos promete en los versículos 2 y 3? Hay un detalle importante y una gran promesa para nosotros, quizá uno está pasando pruebas, dificultades y a veces financieras, que es lo que más nos preocupa en nuestra vida diaria. Y la promesa es, no se turbe vuestro corazón. La promesa es y el desafío es que Él nos va a dar paz y nos va a ayudar en cualquier circunstancia que enfrentemos. Y entonces, Él promete dos cosas importantísimas. Primero, Él nos ha preparado moradas allá en el cielo, nos ha preparado un lugar donde vivirse. Aquí tenemos problemas allá y la promesa de la seguridad es que Él nos da un lugar nuevo, nos asegura nuestra residencia, nos asegura el bienestar. Y en segundo lugar, la más hermosa promesa de todas, vendré otra vez. No solo que Él nos va a enviar, sino que Él personalmente viene a buscarnos, a atendernos, a recibirnos y a llevarnos al hogar de su Padre. Por lo tanto, Pastor Morales, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús está con nosotros en nuestras actividades diarias y que su promesa es que Él vendrá otra vez. Agradecemos al doctor Carlos Mora por esta participación. Creemos que va a ser de mucha bendición el beneficio. Seguimos nosotros aquí. Voy a poner la pregunta en la mesa. ¿Por qué la recompensa máxima del cristiano, la palabra del Señor, lo presenta como la Nueva Jerusalén? Bueno, pues si nos vamos a una cita que viene dentro de la lección, nos manda a Apocalipsis 21, donde se nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Y vamos a leer específicamente Apocalipsis 21.2, donde nos dice Una cosa que me llamó mucho la atención es que la lección nos decía que es una ciudad con fundamentos, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces imagínense la ciudad esta impresionante que va a ser, la recompensa tan grande que es. Entonces esta nos decía que es una obra maestra de Dios construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces Dios nos promete que va a estar con nosotros en esa nueva ciudad, que nosotros vamos a vivir para siempre con Él y que no va a haber ni llanto, ni enfermedad, ni muerte, ningún dolor. Y que todas esas cosas ya habrán pasado y aquí todas son hechas nuevas, como dice el texto bíblico. Esta descripción de la nueva Jerusalén es una vista muy grande, muy amplia, grandes rasgos de lo que verdaderamente es, porque nuestra mente finita no podrá comprender todo aquello que engloba. Nosotros nos imaginamos desde pequeños, desde los departamentos, como es la nueva Jerusalén, con el árbol de la vida, el río de la vida, las calles de oro, todo aquello. Y sobre todo la promesa de que el Señor va a estar con nosotros, como decía mi compañera Fanny y como el doctor Mora, que la presencia del Señor es aquí también en la tierra. Igual en la nueva Jerusalén, convivir con el Señor, convivir con nuestros grandes héroes de la Biblia que queremos conocer, queremos preguntar. Entonces es esta promesa de que todo aquello que en esta vida nos hace falta, allá en la nueva Jerusalén lo hemos de encontrar y en gran bendición, como lo dice la Biblia. Bueno, ahora ustedes han descrito en sí la recompensa, es la nueva Jerusalén, que es el anhelo de todo cristiano, de todo quien acepta a Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa en esta tierra? Es decir, también las Sagradas Escrituras o la lección de Escuela Sabática hace mención del hombre que se fue lejos y dejó todos sus bienes a sus siervos. Qué atrevimiento, ¿no? En lugar de dejar a un administrador general para que, pues, ahora sí vigile por los bienes de este señor, le da la facultad a sus siervos. ¿Por qué razón? Bueno, pues, nos podemos ir a leer un poco de la parábola, ¿no? Para poder comprender un poquito más el concepto que se nos está explicando aquí. Así que los invito a que busquen con nosotros este Mateo 25, 14 al 19. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. A sí mismo, el que recibió dos, ganó también otros dos. Pero el que recibió uno, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bueno, una cosa también que podríamos llevar a nuestra actualidad sería la empresa que Dios nos ha entregado a nuestras manos, que es la iglesia, ¿no? Entonces nosotros, como siervos, que Dios nos ha dotado de muchos talentos, nos ha dotado del canto, de la poesía, de los instrumentos, del predicar. Sin embargo, también en la lección nos traía una cita de Elena White, que nos decía que no solo es predicar, un talento no solo es predicar, sino también se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo, como es el dinero. Entonces aquí aplica a nosotros ser buenos mayordomos y fieles, sobre todo devolver lo que le corresponde a la décima parte, que son los diezmos y las ofrendas, para que así de esta manera nosotros podamos administrar bien la iglesia o la misión que nos ha dado de poder guiarla bien. Muy bien. Gena. Sí, como dice la lección, nuestra recompensa es tanto terrenal como celestial. O sea, no solamente es una recompensa a futuro, sino que es una recompensa que está actualmente en nuestras vidas, en nuestro respirar, en nuestro andar, en nuestros recursos, en nuestro tiempo. Y sobre todo que todas estas bendiciones se nos han confiado a nosotros para que posteriormente el Señor cuando venga, entonces entreguemos cuentas con Él. Es decir, dentro de la administración que Dios coloca en nuestras manos como siervos, como hijos de Dios, nos toca colaborar, nos toca invertir. Ustedes recuerdan la misma palabra de Jesús que hace mención diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, aunque si es cierto, Dios está de acuerdo con la prosperidad. Dios está de acuerdo que lo menciona a tercera de Juan 2, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, en salud, como prospera tu alma. Es decir, Dios no está peleado con la prosperidad. Y la palabra del Señor nos dice cómo es que debemos invertir donde ni la polía ni el orinco rompen. Y la mejor manera de invertir es invertir en su obra, en esta tierra. ¿Cierto? Sí. Kenneth. Sí, poner nuestra mirada en lo celestial, porque como también dice la Biblia, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nuestra meta debe ser el cielo, pero claro, esto se construye en nuestro carácter desde aquí en la tierra. Entonces, una cosa nos va a llevar a la otra. Si nuestro corazón está puesto en las cosas celestiales, lo que hagamos aquí en la tierra nos llevará a esa meta final. Debemos hacer mención también que cuando nosotros invertimos en las cosas de Dios, Dios nos recompensa en esta tierra. ¿Cierto? Sí. Entonces, por supuesto que al darnos, Fanny mencionaba los talentos, los dones que nosotros recibimos, un día Dios nos va a llamar a cuentas. También en qué invertimos nuestros dones en esta tierra. Hoy tenemos la opinión de nuestro segundo experto, que vamos a dar la oportunidad al pastor Filiberto Grageda para que haga su aportación. La pregunta, pastor Grageda, es en Mateo 25, 20 al 23. ¿Qué dice Dios a quienes fueron administradores fieles del dinero al apoyar su causa? ¿Y qué significa entrar en el gozo de tu Señor? ¿Qué significa entrar en el gozo de tu Señor? En Mateo 25, el Señor contó tres extraordinarias parábolas. La de la boda, las diez vírgenes, la de los talentos, la que nos ocupa en esta lección, y también la de las ovejas y los cabritos. El principio que se encuentra ahí es la fidelidad a Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Como fue la sentencia del Señor, pastor Hugo. Es muy interesante. Porque entrar en el gozo del Señor es ser heredos del cielo. ser ciudadanos en la eternidad, disfrutar la inmortalidad, la tierra renovada, a Jesús, al Padre Celestial, conocerlo, vivir con Él por toda la eternidad, con los ángeles del cielo, con los ángeles del cielo, con los habitantes de los mundos no caídos. Usted imagínese qué bendición, los viajes interplanetarios entra en el gozo de tu Señor. Muy amable, pastor Grajeda, qué bueno que hace esta aportación. Esta ocasión, a manera de cerrar lo que hemos dialogado esta tarde, quisieras leer la cita, por favor. Claro, los invito a leer conmigo 2 Corintios 11, 24 al 33. ¿Qué nos dice? De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la despreocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme y fui descongelado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. ¿Saben qué? Este versículo, el apóstol Pablo da su testimonio, presenta lo que a él le tocó experimentar después de que tomó la decisión de seguir a Jesús. Aquí hay una delgada línea que quisiera que nos aclararas, Fanny, en el concepto. Te hago como contexto que cuando se iba a canonizar a Juan Pablo II, se hizo una descripción de qué cosa había hecho por el maestro y se cuenta de que él dormía en piso duro, frío. Para tratar de agradar a Dios, se supone. Haznos esa aclaración, por favor, Fanny. Es lo que es la autoflagelación, ¿no? Que esta es una práctica de autocastigo que se viene practicando en algunas religiones en donde todo este sufrimiento que te haces pasar a ti mismo es únicamente para agradar a Dios, lo cual Dios no nos pide eso. Lo que Dios nos pide únicamente es nuestra fidelidad. Si bien va a haber dolor, va a haber sufrimiento por persecución, pero él nos promete también que él va a estar con nosotros. Una cita bíblica que dice, suprirá tus necesidades y donde quiera que vayas estaré contigo. Entonces, sí vamos a sufrir, pero él va a estar con nosotros. Por supuesto que este punto es muy interesante porque muchas personas desvían a veces esa parte del cristianismo o de otras religiones en la cual dices, yo necesito sufrir para que entonces venga la recompensa, porque no puedo ser yo prosperado si estoy en la tranquilidad. Prefieren elegir el camino del sufrimiento equivocadamente para decir, yo estoy sufriendo como el Señor sufrió, como el Señor ayunó 40 días, yo voy a ayunar 40 días también para que entonces yo también sea digno de recibir el Espíritu Santo. Es una idea muy equivocada. Nosotros sabemos que la recompensa viene por la gracia. La gracia es un regalo, un regalo que simplemente debemos aceptar. Entonces es hermoso este evangelio que simplemente nos pide que lo aceptemos y lo abracemos por la verdad. Entonces podemos decir que el cristiano no busca el sufrimiento como para recibir recompensa. Va con la mirada puesta en la recompensa final y el Señor Jesús lo advirtió porque por mi causa van a ser vituperados, van a ser perseguidos, como persiguieron los profetas antes que a vosotros. Es decir, nosotros no vamos a buscar para autoflagelarnos, para hallar... La ocasión para sufrir. La gracia de Dios para alcanzar la gracia. No, la gracia de Dios ya está expuesta para nosotros. Entonces, si en la circunstancia de la vida cristiana nos toca enfrentar situaciones como la que vivió el apóstol Pablo en la descripción bíblica que hubo, alabados al Señor, porque Hechos también describe que cuando los discípulos tan pronto recibieron el Espíritu Santo, fueron azotados y ellos salían felices de pasar la misma experiencia que su maestro. No lo buscaron. Fueron consecuencias de su fidelidad al Señor. Ahora, si quisiéramos resumir la lección que hemos repasado ahora, ¿qué palabra sería propia o más bien cómo debe ser nuestra vida cristiana en esta tierra, en el tiempo que nos toca vivir? Pues, yo considero que sería fidelidad a pesar del sufrimiento, ¿no? Que es lo que estábamos comentando precisamente hace un momento. La fidelidad es clave para que nosotros podamos dar testimonio de que lo que estamos viviendo es cierto. O sea, que no nada más es de dientes para afuera, como se dice en un momento. O sea, que es una realidad de nuestras vidas. Entonces, la fidelidad a Dios es clave para poder obtener esa recompensa tan anhelada como cristianos y para que muchas otras personas se puedan dar cuenta que la recompensa es algo real, que nosotros anhelamos, pero que Cristo tiene grandes planes para todos o nada más para las personas que estamos dentro de la iglesia. Entonces, yo siento que la fidelidad sería mi palabra clave para resumir esta lección. Y, por supuesto, que esto es fidelidad en todas las cosas en tu vida diaria. Tanto en el trabajo, tanto en nuestra vida espiritual, nuestra salud también, o sea, el cuidar nuestro cuerpo. Porque al final de cuentas, como comentamos hace un momento, Dios nos va a pedir cuentas tanto de nuestros talentos, tanto como de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro cuerpo. Entonces, es una fidelidad completa. No nada más fidelidad en ciertas áreas en las que a mí me conviene y en las que no me conviene, pues no soy tan fiel. No, es una fidelidad completa a Dios. Ok. Fanny. Bueno, sería esperanza. Hay un versículo que también venía aquí en la lección que a mí me encanta en lo personal, que lo voy a leer. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor Juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que esta es como que nuestra motivación para ser fieles a Dios y soñar, soñar siempre con que vamos a alcanzar la patria celestial y vivir con Cristo por siempre. Yo lo diría en la fe, comparto los dos conceptos, mis compañeras, comparto también el concepto de la fe, el de creer en las promesas que el Señor nos ha dado y por medio de esa fe ser motivados a vivir cada día como lo más cercano que podamos a la vida del Señor, en carácter, en acciones, que nuestro día de vivir sea motivado por esa fe en las promesas que nos ha dejado en la Biblia. Muy bien, yo creo que la vida del cristiano debe ser puesta la mirada en nuestra recompensa final, porque después de todo en esta tierra vamos de paso. Y por supuesto que nos toca experimentar una vida feliz, una vida de prosperidad, una vida de gozo, de alegría, en esta tierra, en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, qué bendición será escuchar al final de nuestra vida cristiana, bien, buen, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Creo que ese es el anhelo de nuestra vida y por supuesto todas las promesas que el Señor, por ejemplo, la vida eterna. La descripción de la ciudad decía no habrá más muerte, no habrá más dolor. Todas esas cosas pasaron y ahí viene nuestra recompensa final. Somos llamados a vivir eternamente con Cristo Jesús. Agradecemos mucho su participación del cual ustedes han hecho la bendición de participar con nosotros en este programa. Agradecemos a todos nuestros oyentes, televidentes también. Que Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana. Gracias.